Bueno, hola amigos de Youtube Soy RoboFlamino El motivo de este video es que Cuando se meten a la página de Pokeplay Para descargar algún Pokémon Bueno, un juego de Pokémon Siempre antes de Esperando a que inicie la descarga Se nos pasa una página Que Que nos deja que dice Forgive, bueno, algo así Entonces, pues para eso Es muy fácil, no hay que hacer nada Solo esto Pues vamos a la página de Pokeplay Y pues vamos así, acá donde se descarga Pokémon y pues Ahí me imagino que Ya deben saber que es lo que van a descargar Por ejemplo, se van a descargar El juego de Pokémon De Game Boy Advance Y digamos que Escogemos Pokémon Esmeralda En español Pues aquí digitamos El código y eso Y aquí Y aquí rápido Si no lo hundimos rápido aquí donde dice Por favor haz clic Que nos pasa Que nos pasa esta página Lo que tenemos que hacer Entonces damos clic atrás Atrás Y Volvemos Dos A escribir Otro código que sale Y Bien Entonces listo Digamos que Volvemos a empezar Y acá vamos a entrar Entonces descargar Y rápidamente Vamos a... Ah, perdón, me equivoqué Bien Listo Y rápidamente Vamos a donde dice Haz clic Y ya nos saldrá Para guardar Bien Y le damos guardar Y no pasa nada Que ya se quite la página La vamos a guardar La vamos a guardar Y pues escogemos Donde queremos guardarla Y listo Ya Ya Ahora si pueden descargarlo Y así es con todo Con todo Ven boys Todo eso Y es así Que es que He visto en algunos videos De como instalar el Pokémon De Rubik Bueno, todo eso Que Les dice que no lo deja Que sale esto Entonces pues yo A mi ya me ha pasado Y ahí descubrió Que hacer Entonces pues lo hice Y bueno eso es todo Adiós, espero les sirva Bye Suscribanse y voten